Yo no canto por ojos de cantar la samba Y cantando así, canta para mí, canta para mí Y cantando así, canta para mí, canta para mí Yo no canto por ojos de cantar la samba Iniciar el cantar, no te puedo olvidar No te puedo olvidar Iniciar el cantar, no te puedo olvidar Iniciar el cantar, no te puedo olvidar Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó No te puedo olvidar Lo dejé esperando Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí No lo conocí, no lo conocí Me dijo que tal vez me estuviera amando Me miró y se fue sin decir por qué Sin decir por qué, sin decir por qué No te puedo olvidar 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 Gracias por ver el video.